¡Hola! Oigan, hay mucha luz y ahora mi pelo se ve curioso. ¿Ah, ya escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Hola? ¿Hello? De verdad yo tengo un ingeniero en audio aquí, full time. Yo ya no puedo estar así, yo chocando el audio y eso. Yo no quiero. Yo vengo a hacerme pendeja tres horas nada más. ¡Parezco señora! Hola, señora Copeto, una sanpetrina. No comí porque estuve esperando. No sé qué parezco, güey. No sé qué parezco, pero mira. Yo no vengo a modelar. Yo no vengo a modelar. Yo no vengo a modelar aquí. Por cierto, esto es lo último que me queda de agua en mi departamento. La perro, traes todo el agua de Nuevo León. Estúpide. Pareces la mamá de mi ex. Chinga tu madre, te cueme cara con sombrero de baño. ¡Qué bueno! ¡Que te duela! ¡Que te duela! ¡Que te duela! Estúpide. Pendiente a ti, pendiente al cel. No puedo sacarme... ¡Es al revés, pendejo! ¡Es al revés! ¿Ves? Fake fan. Está mintiendo por convivir. Es pendiente al cel, pendiente a ti, pendiente si subes una tori. Los que tenemos adicción a esa canción es un problema real, ¿ok? No intentes encajar con la sociedad, ¿ok? Pendiente al cel, pendiente a ti, pendiente si subes una tori. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a hacer unos días de terror? Mejor un juego de terror. No, hoy terror no. Hoy terror no. No me hagan sufrir, no me hagan sufrir. Dos horas después. ¿Qué quieren hacer, güey? ¿Qué se les antoja? Algo de miedo, no sé. Roblox. Hace mucho que no jugamos a Roblox y a mí me gusta mucho Roblox. ¿Roblox? ¿Qué hay en Roblox, güey? Yo no tengo Roblox, güey. Bueno, si no quieres jugar a Roblox, entonces voy a la verga, ¿eh? Vamos a Roblox, güey. ¿Y qué juego es el Roblox? ¿Backrooms? ¿Qué significa eso de backrooms, güey? Me lo acaban de mandar. Ah, es como... ¿No sabes todo ese pedo de los backrooms? Los sueños de aquí, ¿no? Sí, que son sitios superliminales o algo así, güey. Son como back... Haz cuenta que son habitaciones, güey. Se te hacen muy conocidas. ¿Hay que salir? Muy incómodas y tenemos que escapar, güey. Y hay algo que te persigue, güey. Las backrooms siempre, güey. Ah, hola, hola. Venga, venga, para acá, venga, para acá. Miren, aquí hay una luz. Mira, por aquí se ve algo. Mariana, 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 Mariana. Vente, 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 vente. ¿Dónde estás, güey? Ven, véntete, véntete. ¿Aquí? ¿Es chiquito? Venga, venga, venga. ¿Asesinaron a alguien, güey? No, no, no. Ay, pues hijo. Tenemos que buscar la sala del backroom, güey. Güey, se ve súper tenebroso, güey. ¿Qué, qué? ¡Cora la verga! ¡Cora la verga! ¿Qué pasó, güey? ¡No se lo puedo hacer! ¡No, no, 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 no! ¡Una madre, güey! Acá, acá hay una flecha, güey. Oye, mi corazón está haciendo pum, 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 y turun, turun, turun. ¿Qué es por acá, eh? Oye, con la Z puedes sacar la cámara. ¿Y para qué quiero la cámara? Para ver si hay monstruos paranormales. ¡Ay, risa, risa, a mi izquierda! ¡Aquí hay una escalera, güey! ¡Ah, no! ¡Su puta madre! Yo no quiero jugar a este, güey. Ahí está, ahí está. ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Ahí está, ahí, ahí está! ¡Putísima madre! No te hace nada, River, no te hace nada, güey. ¡Ay, a la verga! ¡Corre! ¡No! ¡No me voy a poder! ¡No te encuentras! ¡Mano! 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 ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? No te tocaba, brother. ¡Ay, mira atrás de mí, mira atrás de mí! ¡Mira atrás de mí, güey! Se ha hecho como un teléfono, ¿escuchaste? Sí, sí, sí. ¡Me está volcando la puerta y viene por mí! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es el punto, güey? ¿Dónde estamos aquí, güey? River, pícalo otra vez al H, güey. ¡Pamítame, güey! ¡Ahí está! ¿El H para qué? ¡H, H, H, H! Es para que tú puedas chiflar. Mira. Quédate callao. ¡H, H, 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 H! No, mami, güey. Estoy en el peor pinche lugar del juego, cabrón. Ya, ya no le picas, ya no le piques. No, güey. Quiero ir para allá, no me quiero ir para allá. River, escúchame, chiflido. Ahí va. Una, dos, tres. Esta es mi izquierda. Güey, pero es que lo tengo aquí al lado, güey. Te lo juro que... Vamos a juntarnos, güey. Acércate, güey. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ah! Tu puta madre, güey. ¡Ah! Tu puta madre, güey. ¡Qué chido! ¡Alto! Marina, 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 Marina. Mira atrás de ti, güey. ¡Lo verga, lo verga! ¡Ay, vente, 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 vente! ¡Me va a coger! ¡Me va a coger! Distráilo, verga, distráilo, distráilo, porque me voy a morir. ¡Venga, Marina, para acá! ¡Venga, Marina, para acá! ¡Distráilo, River! ¡Te está siguiendo, güey! ¡Te está siguiendo! Es que, ¿por qué te fuiste para allá a seguirme, pendejo? ¡Encontré la salida, güey! ¡No, Nando! ¡Chifla! ¡Chifla más! ¡Que no vale más! Es que no vale más. Aquí hay algo, ¿eh? ¿Ya vieron? No se paren. Es la salida, vengan. Mira, acá hay una flecha, vengan. Vente, vente, vente. Mira, es por acá. Dice que es por acá, güey. Se me hace que estamos dando vueltas en círculo. ¿Sí me explico, güey? No, no, tranquilo, güey, tranquilo. Yo conozco el lugar, güey. Ya estuve aquí una vez. Ah, creo que es por acá, vengan. Aquí estamos. Mira, acá hay otra flecha. ¡No mames! Ey, aquí viene, aquí viene. ¡Ajá! 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 ¡Ajá está la verga! ¡Corre! ¡Corre, River! ¡Corre! ¡Me voy a perder! ¡Corre, River! ¡Hacia enfrente! ¡No, se perdió la niña, güey! Se perdió la niña, se perdió la niña, se perdió la niña, güey. ¡No, puta madre! ¡Ayuda! Nos vemos, Aldo, gracias. ¡Mántate, mántate, mántate! ¡La Rivers está muerta! ¡Váyanse, váyanse! Estoy muy bien. ¡Váyanse, váyanse! ¡Encuentren el lugar, váyanse! ¡Ay, buena! ¿Estamos todos? Sí, sí, sí. Bien. Ok, perfecto. Rivers, Rivers, Rivers. No te quedes atrás, güey. Buenas tardes, estamos aquí. Seguimos haciendo el videoblog. Estamos con Rivers y con Aldogeo en las tuberías, en los ductos. Hola, sí. Estamos grabando aquí. Estamos en la alcantarilla. Tengo mucho miedo. Se ve algo al fondo, mira. Hay una salida. Mojamos muy rápido, güey. Cala, Chifty, loco, porque por detrás yo ahorita vi algo, güey. No, no, no. Le metí presión, güey. Sí, güey. No mames. Dele full hasta... Mira, aquí está la... Oh, no mames, güey. ¿Qué es esto, mami? Está sencillo, ¿no? Mira aquí dice. Güey, qué horrible se ve esto, loco. Necesitamos encontrar seis y están enfrente de... Mira, mira, aquí hay una. No, no, es válvula. Es una araña. Es una estrella. Es una estrella, güey. ¿Te ahogas, Aldo? ¿Y? No mames, no. Se ven bien, no, gente. Si te metes al agua, no lo hagas. Tenemos que abrir seis válvulas, ¿no? Acá hay una, acá hay una. Acá hay una. A ver, Aldo. Aldo, ¿veo algo ahí en el agua, huelga? ¡Cuidado, me dejó! Ay, nadie me creyó. Me esforcé. Abrí una, ¿eh? Creo. Buena, 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 buena. Ok, faltan cinco. Güey, imagínate que caminas por ahí y algo te jale para abajo, güey. Hasta ves borroso, güey. Como que el agua tiene cloro. Aquí hay otra, Aldo. Aquí hay otra. ¿Le picó? Pícale, pícale, pícale. ¿Y cómo le doy para la vuelta? Con la D, con la D, con la D. Ya, ¿eh? ¡Ey! En el agua, verga. En el agua, escúchame. ¿Qué, qué, qué? En el agua. Se está manifestando el diablo, te lo juro por Dios. Güey, güey, güey. Allá, allá. ¿Cómo? Sota la mitad, solta la mitad. Si no, no sé qué es el padre. Miren, acá hay una entrada. Ah, por aquí llegamos. ¡Ah! ¡No! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah, aquí es la salida, güey, miren. ¿A poco? En la puerta de esta madre roja, sí, pero, güey, ¿ustedes ven lo que está viendo ahí? ¿No lo ven? No, no, ¿qué? Hay un wey sonriendo ahí enfrente, ¿no lo ven? ¿Cómo que un wey sonriendo pendejo? A mí se me parece que se apagó el pinche stream. Viene alguien aquí, ¿eh? Aquí hay una válvula, creo, güey. Esa es la misma. ¡Corre, la verga! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, ahí viene, eh! ¡Ahí viene el hombre ductor! ¡No, ya me va! ¡Me va aquí a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! Se mamaron, mamaron, mamaron a la river, mamaron. ¡Ayúdame, mojón! Nos vemos, chicos. Separense y busquen pistas como en Scooby-Doo. ¡What the Scooby-Doo! I'm coming after you. ¡No me mando yo! ¡No me mando yo! La salida era la que nos enseñaste, ¿no? Sí, güey, era la del... Por eso era todo hacia enfrente y a la derecha. ¡Me aborrazo, güey! ¡Me aborrazo, me aborrazo! No corras, no corras. Quédate quieta. ¡Aldo! ¡Ven, ven! Ya, ya encontramos la salida. Ven, 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 ven. ¿No ven la lámpara? Escucha el chiflido y ven. ¿Es esta, no? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, mojón! ¡Vámonos! ¿No sale en el agua? No mames, se ve horrible ya, güey. Allí va a salir algo, cabrón. Hey, Rivers, quédate ahí en la entrada por si se caga todo. Yo te digo y rápido. Métate, métate. ¿Qué momento llegaron aquí, güey? ¡Dale, dale, dale! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Bajemos! ¡No mames, qué horrible está esto, güey! ¡Oh, my God! ¡A mí me... ¡No! Puto pánico, güey, nadar a la oscuridad, güey. Y es agua de excremento, ¿no? Sí, güey, es del río San Pedro. Ahí está. ¿Salieron, salieron? ¿Qué es esto? Sí, salgan, salgan. Doctor, es ven. ¿Pasamos, eh? Es el mismo, es el mismo. Nada más hay dos backrooms, güey. Es el mismo que al principio. No, es muy diferente, Rivers. ¿Qué te pasa, verga? Es diferente a este. Mira, este tiene escaleras y todo el pie, ¿o, mamón? No, mames. Deja de decir tu pendejada, Rivers. Ahí tenemos que encontrar una cachucha, güey. ¿Sabes que no sabes leer, güey? Pues ahí dice, güey. Tenemos que subir, vengan. No te quedes atrás porque te van a coger. No mames, güey. Vean eso, güey. Qué puto mal trip de este puto sitio, güey. Objetísimo. Parece un museo, ¿no? Así se ve en la casa de Rivers, güey, sin ningún mueble. Sí, pendejo. ¿What? ¿Saltamos? Dice, escucha y no veas. Avanzandín, avanzandín, avanzandín. ¿Por qué a la derecha, la verga? ¡Qué pendejo! Escucha, quédate quieto, Mariana. Te está siguiendo. ¿Cuál siguiendo? ¿Se me mató a mí? No, mames. Se torció la Rivers, güey. Ah, te puedes meter a los casilleros, güey. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí, pero voy a solicitarla. Es el monstruo, está aquí conmigo. Rivers, no te muevas. No te muevas, Rivers. Agachada, agachada. ¡Mire por mí, güey! ¡Hagan ruido! ¡Hagan ruido! No más, haga ruido. No más, haga ruido. Agáchate, agáchate y no va por ti. ¡Chico, Rivers! ¡Mire por mí! No más no hagas ruido y no va por ti, güey. Aquí los espero, aquí estoy. Cállate a los chico, Rivers. Y vente para acá. Rivers, ven para acá. Me da miedo, güey. Selfie, selfie desde aquí, selfie desde aquí. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí con el monstruo. ¡Me está tomando el corazón! Agachada, agachada, Rivers. Tranquila, tranquila. Mira, te estamos grabando. Di hola, di hola. Hola, hola. Dicen que son tres llaves, güey. Verga, 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 verga. Erga, Rivers. Quédate quieto. No, me va a tragar a mí, me va a chupar. Güey, viene por mí, viene por mí. ¿Me mató? Ah, no. Creo que ya es mi amigo, güey. Escúchame, cara de verga. No te muevas ni un puto pinche músculo porque si no te va a cargar la verga. Y nos vamos a poner todos. No se puede abrir, güey. Y vamos a hacer pinches juguetes de Andy. Vente, vamos para adentro, güey, otra vez. Vamos. ¡Andy's coming! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Lo verga cae, lo verga. Me está oliendo, verga. Me está oliendo, verga. Me está oliendo, güey. Me está oliendo el hijo de su puta madre. ¿Por qué te mueves, Mariana? ¿Por qué te mueves? ¿Por qué me vengas aquí? Te puedo mover agachado. Te puedo mover agachado. Te puedo mover agachado. Chao. Me olió, güey. Me dio un olor a... ¡Ay! ¡Ay, viene por mí! ¡Hola! ¡Shh! ¿Me pueden decir eso atrás de mí? ¡Ay, ahí está, güey! Está bien patón. ¡Ay, cabrón! ¡Se cabrón, se cabrón, se cabrón, se cabrón! Güey, te juro que vi unos ojos, güey. Encontré la llave, loco. Nice. Hay que regresar. Te lo juro, güey. Aquí estoy, aquí estoy. ¡Ay, Mariana! ¡Vamos, vamos! ¡Caraca! No seas culo, güey. No seas culo nunca. ¿Qué fue? Me le olí la nuca, güey. Me le olí la nuca, güey. Venga, 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 venga. Hay que ir a quitarla de esta. ¡Curón, en última! ¡Pendejo, güey! ¡Pendejo, Mariana! Ese fue al doble, ese fue al doble. Él volteó por pendejo. ¿Cómo llegaste tan rápido? Me tardé media hora y... ¡Quítalo, güey! ¡Quítalo, güey! ¡Quítate, quítate, güey! ¡Quítate, quítate! ¡Híjole de tu puta madre! ¡Chao! Acá hay un botón, güey. Encontré un botón. Encontré pura verga. ¡Ah, encontré otro, encontré otro! ¡Encontré otro! Y la River no vale madre, men. ¡Ahí voy, ahí voy! Pues tengo el güey aquí. ¡Ahí va con ustedes, eh! Aldo, vine para acá, vine, para acá, vine, para acá, vine, cabrón. Hay un número, hay un teléfono ahí. Ya piqué otro botón, güey. ¿Dónde cuántos sean? ¡Pare, ¿dónde está el chango, güey? ¡Aquí conmigo! Aldo, 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 Aldo. ¡Métete a las puertas y activa los botones, güey! River, ocupamos que también actives... En cada puerta hay un botón, ¿eh? En cada puerta hay un botón, al parecer. Me dice aquí cosas de mi subconsciente. Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy. River, necesitas activar al menos uno, güey. Ahí voy, ahí voy. Estoy buscando, ¿ok? Ya estoy aquí, entro con ustedes. Quieto, River, quieto, puto, quieto, quieto, pincha, pere, güey. Múvete, River, muévete. Levántate rápido y vete por otra puerta. River, levántate. No seas culo, mira. Güey, pero aquí está cerca. River, ocupamos que... Güey, en eso estoy. Verga, pero agachado, pues no manches. Lo vas a hacer mañana, güey. ¿Traes prisa? Aquí no hay botón, güey. Aquí yo tampoco encuentro ninguno, ¿eh? Ah, ya lo encontré. Me imagino que si activamos todos, automáticamente escucha... Ahí está. Ya, 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 ya. Aguántame, aguántame, verga, aguántame. Aguántame. ¿No tenemos que ir? Ah, ya no tienes acá, vengan. Al inicio, al inicio. ¿Y monstruo? No estaba loco, güey, vean esto. Ahí viene, ahí viene. Agachados, agachados a la verga. Güey, no estaba loco. Si había ojos, cabrón. Ya no cargó la payaso, güey. Te lo juro por Dios, no se queden aquí, güey. Vamos, vamos, venga, venga, agachados, agachados. Ey, escúchame, pincho monculo, muévete rápido. ¿A dónde? ¿A dónde? Chao. ¿Cómo que chao, pendejo? No voltees atrás, dime, no voltees atrás. Ok, 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 ok. ¡Ale, perro, corre! ¡Ahí viene! ¡Dale a la puerta! ¡No me cierres! No vemos, no vemos, no vemos. ¡Pendejo! Y dale atrás. Güey, qué horrible, güey. ¿Y esto? Oh, mames, lo voy a hacer a la morsa, güey. Witchy, witchy araña, subió a su tela araña. Se me hace que hay que hacer algo, ¿eh? Este pedo va a ser infinito. No, 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 ya llega la salida. Ah, bueno, bueno. Me esperan, me esperan, me esperan, me esperan. Hay un impostor entre nosotros, güey. No mames. ¿Cómo? Mira. No mames. Y luego tienes que subir del agua. Tienes que estar arriba del agua, güey, ¿ok? Puedo estar encima de ti, Aldo. Oh, my God, qué horrible está esto, güey. No me dejas ver, pinche mojón. ¿Cómo sabemos, mierda? ¿Cómo sabemos que no eres el malo? El malo podría hacer esto. Estoy explorando todas las puertas, ¿ok? Estoy explorando todas las puertas. No hay absolutamente nada. Oye, se está levantando el agua, ¿eh? No vamos a ahogar, no vamos a ahogar. ¡No vamos a ahogar, güey! Ah, cierto. Estoy viendo el nivel del agua, güey. Tengo que encontrar rápido la salida, güey. Qué bueno que tengo algas. Digo, ¿cómo se llaman? No, no, el otro que respiras. ¿Almarcas? ¿Almarcas? Lo que tienen los pinches pescados, güey. Conchas, chupo, conchas. ¿Anclas? Branquias. ¿Qué habla, güey? Branquias, branquias. Necesitas hacer rápido esto, porque si no, nos vamos a morir todos. No mames, si estás subiendo el nivel del water, güey. Agua en inglés, para los que no saben. ¡Pegúntubo! ¡Vete a la verga, güey! Esta mamada se siente increíble, loco. River se salió. Me sacó. River se salió, güey. Me sacó, güey. No mames. Ah, también me desconectó, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me desconectó, güey. No sé por qué pasó eso. Ah, a mí también, güey. De hecho, ahí está tu pinche Roblox, mi vida real. ¡Ay, qué triste! ¡Qué triste!